La antes era una persona guay, ahora también lo que pasa es que hay más hijoputas de los que quisiera policías de barrio van por la acera, desde Madrid nos llega lo nuevo, mucha amenaza y muy pocos huevos le cuentan el cuento del arma veloz y son unos pavines que se nota en la voz, en la maqueta o en el compás disc me río tanto que me hago pis, de que vais con tanta amenaza que no va con la gente de mi raza, no es mi profecía que veréis, veréis a luz, como ya lo hacía la nación, nación Zulú, el mar Cachú stop de violen, zona norte, zona norte, fumando polen que es la crema, voy pa'lante con mi hijo, voy pa'lante con la Emma me acuerdo del Boris del Marca y del José L y gente de la peña que molaban y a la cuela dos piedras, más o menos, por dos ciegos y me riego con la sangre del señor porque yo soy el rey de la comedia y del puto drama, rey de chupagüevos, quiero que las lamas hago cancioncitas, ya te molan que te jodan a ti, feo y a todos los que rodan por mi reino todo, todo se desmadra y si rodo me jodo, la vida te amadra en mi reino hay que buscar soluciones y agallarse tos, por mis santos cojones publico, audiencia, ven, mi propio ego, no me entrego y menos pa'l talego al talego que se vayan ellos, hijos de la gran puta ¿Dónde están las grandes discográficas? Yo soy creador de vibraciones mágicas y aquí estoy tirando del hierro cuando amanece, parece vida de heces la música es mi vida, el arte, los cuadros, pero no hay nada pobres la vida es un taladro, todo iba bien y a mitad de la franquicia pasa como siempre y sale la maldita donde acaricias lo malo es la puta vicia tanto llanto, tanta aparicia, no me cansa como ellos, el grito resucito de cristales con destellos si pasas de esta línea que es la mía te derribo harto de este rollo, cogollos, un rollo positivo sentir la lluvia, sentir el aire, aprender de la gente que no soy más que en aire pero he visto mucho y no me asombro ahora sí que escucho, mi arte se vende como escombro mucho he visto ya y no me asombra arte mío se queda en la sombra yo por el día no me entrego, ego, pero luego por las noches finaliza el juego alicante duerme y mi avaricia es tal que subo con un cubo y bajo en un pedestal poca pista, hoy te doy la pista la solución pa' la poción del alquimista amor y libertad, pero mucha lucha falla y muchas rayas, pa'l ganar batallas zaparte todo dios gracias por ver el video